Que bonita se ve ella, miro que la tiré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera, que le entregué todo Yo sabré cuidarla, mi amor, y él a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Ferenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, pa' girar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Yo voy a quererla bonita, a la antigüita Y yo voy a quererla bonita Para que me quiten todo aquí, porque todo se va a hacer aquí si da tiempo Para que termine en la antigüita, a la antigüita No se va a tardar Entonces yo si ustedes venían por cuatro, quinientos Puro Barón Ya para quitar todo me toro a cinco, trescientos Entonces lo que estoy pidiendo de dos razones El mil seiscientos cincuenta Puro Barón Yo les voy a poner mil quinientos Para los árbitros Vale Entonces ya se quedaría seis, cinco Ahí se llama la descripción, fíjate Ya, ya se quedó ¿Ah, sí? Sí, está bien Ése es el ecuate Ya le saqué reto, ¿verdad? Habíamos hecho dos, ¿que sí? No, es que el detalle era cuatro, me iban a durar extra Ah, está bien Ah, ya, ya Ya, ya Pero ya igual ya sale con lo de las chicas Lo que pongan, ¿no? No, 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 no Hace, acá, ya Ocho Ocho, dopamine Oper, See ya Podrero Contrero Tres, Rubber ¡Brother! ¡Brother! ¡Nebran! ¡Nebran! ¡Guarillón! ¡Nebran! ¡Cinco! ¡Vámonos! ¡Muchas leyes! ¡Uno! ¡Uno! ¿Cuánto te dio? ¡Nebran! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuesa colorada! ¡Fuesa colorada de ZK! ¡Suscríbete! ¡Fuerza, recuerda! ¡Fuera! ¡Fuera, fum guta! ¡Le hacemos una pretensión! ¡Estamos a 18 días al Patriarí! ¡Está partido ahí! 5 mil 5 mil 3, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 2 2, 2, 2 Tiempo 12, 12 12, 12 15 12 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 Por eso pues es que ya se repartió así fue El equipo que más ya está Por eso pues sí Acá es de El equipo de Lyker quiere el mejor perdedor, no sé qué fila los demás. El equipo de Lyker quiere el mejor perdedor. 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 ¿Vamos por acá o no? Ah, no, sí. Y ahora está todo en la hoja ya. ¿Sería otro equipo? Otro equipo más, son cinco. Son 1500 a repartir. Son 300 a repartir. ¿Sabes cómo se quedaría? Primero y segundo lugar. ¿1,500? ¿Sí? 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 ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? ¿Cállate? ¿The Group? ¿Qué? ¿Con esto? ¿Qué? ¿Cállate? ¿Cuál es el agua ¿Cuál? ¿Cuál es el agua dedo? Segundo, segundo, segundo. 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 Segundo, segundo. Segundo, segundo, segundo. 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Baled FUCK! ¡Dale un mandatazo! ¡Que fue la pelota! ¡Pide todas las balas como ahí! ¡Si te saquen favor! ¡Gracias! Pide todas las pelotas y miembros que hagas por un lado a donde tenga bravos. ¡No puede! ¡Nomás! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Braven a 3! ¡Y el nebran! ¿Cómo están los chicos que están jugando? Es Bocua y Nebral Nebral, Bocua ¡Gracias! 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 Los dos, Allí las cametas Los dije que se iba a entrar Gracias Les decimos que lo hiciera Les decíamos que lo hiciera Seguían ahora Los mayores Lleguendo Sí Los mayores Los mayores Seguían los mayores Se quedó ¿Verdad? Los mayores Le deseaban que lo hicieran Seguían de allá afuera Y no lo hicieran ¡Sigue ahí! ¡Calla del otro lado! ¡Hora, subo acá! ¡Gracias! 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 Ojalá contra Bocua, siguiente partido después de este al término ¿Qué? Pero Ojalá contra Bocua no es tú ¡Gracias! Es Nicolás Flores, Disky, ¿no? Es Nicolás que no venía a Disky Ah, no, es cierto, si lo aventaron abajo ¿Por qué lo metieron a Dereza? ¿Por qué a Dereza? Es la que se llama porque es este... ¡Gracias! Es que si lo viendan al revés ¡Presente! ¡Gracias! ¡Presente! ¡Presente, es un saludo! ¡Presente! ¡Presente! ¡Gracias! Gracias. 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 Al público en general la invitamos a que puedan consumir ricos tam Instáritimos mexicanos tenemos elotes Entonces, en la cantina tenemos... ...es un llamado para financiarnos... ...es un llamado para financiarnos... ...el parque de Western. ¡Lacitos, mexicanos! Los fracos automáticamente son mexicanos. Contenta. ¿Vale? Ya piden si enlaz! isure el Se va preparando la ropa varonera Coyotes Bocma, 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 Nike Coyotes Bocma, Bocma, Nike Coyotes Bocma, Bocma, Nike Coyotes Bocma, Bocma, Nike Coyotes Bocma, 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 Nike hay que echar dinero luego va a estar aquí en mi bolsa ¿qué es necesidad? ¡Gracias! 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 Si va bien 8 Si caen los 2 ya 10 No los tienes que rigar No lo vas a sacar 아아 ¡Gracias! 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 5 segundos su cota de recuperación ojana por favor su cota de recuperación a la cancha Coyotes Pocua contra Likers Pocua Saludos, saludos a todos los arroyos Saludos, saludos a todos Saludos, saludos a todos Saludos, saludos Saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos 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 para todos Saludos, saludos 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 ¡Gracias! 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 Se va preparando en la rama femenil Nicolás Flores contra Tisqui Siguiente partido Nicolás Flores contra Tisqui en la rama femenil ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver esos otros, a ver, 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 aquí la futura Jordán de Bocua. Próximamente Azteca Digital vamos a cubrir super eventos de lujo. Se va preparando la rama femenina, Nicolás Flores contra Tisqui. Siguiente partido. Siguiente partido. Siguiente partido. Siguiente partido. Gracias. 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 ¿Efraim te habla? EFRAIMets. Cabe en entrevistado, ama la pregunta. No, hágale preguntas, ¿qué hay en ese encuentro? A ver, muchachos. Acá, el planista negro que trae cubrebocas. Allá, el que trae cubrebocas. Allá, el de enfrente de la niña raza. Saludos para la gente de Nicolás Flores. Por ahí los esperamos en el próximo sábado. Un torneo de básquetbol. Están invitados. Gracias. Vale, chavos. Unos saludos. No, sí. Adiós, chica, la de Rosa. Regóndale a tu novia, no. Es de ti, la niña. Hola, amiga. 20. La Roberto, un pines. ¡Una tine! ¡No! 1 pines. Arriba. ¡Cant saga! ¡No! ¡In raíz! ¡No! ¡No! ¡Pie! ¡No! 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 10 segundos, se fuego a la cancha, a la rama final, y con la historia del 15 de diciembre 10 segundos, se fuego a la cancha, a la rama final, y con la historia del 15 de diciembre antes de ir a la cancha, a la rama final, y con la historia del 15 de diciembre 12 segundos, se fuego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El tercer jugador ganó la parte Así que, cuyo te sienta bien Contra Argentina Cuyo te sienta bien Acá ya ¡Gracias! 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 Un minuto, ¿qué? Un minuto, ¿qué? ¿Vale? ¿Vale? ¡Ajú! ¡Ay, qué lleno! ¡Dieto, oí! ¡Vamos a un minuto! ¡Van a quedar tres! ¡Van a quedar tres! ¡Gracias! 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 ¡Tres segundos! ¡Diez segundos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por su lado! ¡Gracias! ¡Gracias! Después el 3rd lugar en la rama Sanandil le sigue Coyote Sin Algo contra Pajadín en la rama Seal fox ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que tal están los tajitos provechito ahorita para pedir una docena este ya no recoge cojan mesa, cojan, cojan ok, sí ok 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!